De todas las locuras que hicimos Sin querer todos esos besos que nos dimos Miro al cielo pidiendo volver a repetirlo Para hacerlo contigo Y aún no me olvido De todas las locuras que hicimos Ojalá en tu cama yo Y ojalá tuviera Quisiera volver a verte Cuantas ganas de moverte Cuanta magia en un botón ya Te vi por dentro Quisiera volver a darte Un motivo pa' quedarte Cuanto arde en el salón Y ahora quiero Everybody Everybody Just the other night She was grippin' on me tight Screamin' Huck and Lees Got me in the club Lookin' for a new love Somewhere help me please Baby why you doin' this Why you doin' this to me Girl A las noches Esperándote En la misma cama Donde te escuché Las promesas que me hiciste Baby siempre te querré Y de la que tú te fuiste Estaba tía y yo no sé Sé que hacen Sé que te dejé sola Sé que no te... Soy tan explícita Soy un dilema emocional Me pongo a reír Cuando evito decir la verdad Soy tan explícita Soy tan explícita It's the motto Drop a few pills And pop a few champagne bottles Throwin' that money Like you just won the lotto Weepin' up all damn summer Makin' that bread and butter Tell me did I just utter It's the motto Drop a few pills And pop a few champagne bottles Mmm Don't want that money Like you just won the lotto